Muchos lo consideran un ser de otro mundo, le han llamado extraterrestre. La humanidad es un espíritu en evolución. Ahora mejor que ayer, mañana mejor que hoy, aterrizó un platillo volador y bajaron sus habitantes muy bajitos de nuestra estatura. Que decían que yo iba a morir, decía que yo voy a morir el día que quiera, no el día que su Dios siga. A mí me tocó este trasplante hace más de 40 años. Y no me perdona que yo se me haya llevado a su papá y haya tomado su lugar. ¡Usted no es mi papá! Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarnos en un video más. Continuamos aquí en Guanajuato, me encuentro en Valle de Santiago, visitando lo que son las Siete Luminarias. Un lugar especial para las energías. Un lugar que, vaya, pues tiene muchas cosas interesantes. Y entre ellas, yo les invito para que me acompañen, porque hoy vamos a conocer a Don Oscar Arredondo. Muchos lo consideran un ser de otro mundo, le han llamado extraterrestre. Otros lo consideran una persona demasiado adelantada para el tiempo en que él nació. Y bueno, lo que sí que él es un ser que tuvo que morir para poder regresar siendo una persona con mayor conocimiento. Él fue elegido por los extraterrestres. Les invito para que escuchemos esta historia. Bueno, pues aquí nos encontramos con Don Oscar Arredondo, con nuestro buen amigo Carlos. Qué bueno, muchos temas interesantes que platicarles a ustedes. Y ahora sí que vamos a entrar en un tema, hablar de algo que se ha mencionado muchísimo últimamente, como son los extraterrestres, que ambos conocen perfectamente del tema. ¿Verdad, Don Oscar? Sí, claro que sí. Estamos familiarizados con él, con este tema. Y si en alguna ocasión nos hemos sustraído de muchas cosas, es por no violar precisamente la consegna de que el que hable de platillos voladores y extraterrestres está loco. Exacto. Pero ya ahora que se vi que ha sido derribado, pues... Hablar directamente, ¿verdad? Hablar directamente que están cerca y que lo que querían y esperaban era este momento. No vienen a hacer mal a nadie, simplemente de vivir en armonía. Si nosotros, por nosotros mismos, ya decidimos que esto se ha tomado como un tema, pues, serio. Sí. Entonces vamos a discutirlo serio, vamos a convivir con nuestros hermanos del espacio, que después de todo no son más que nuestros hermanos. Si ustedes quieren, en desgracia. En desgracia, ¿por qué? Sí, ¿por qué, Don Oscar? Porque somos alumbrados por un sol de protones. Ustedes lo saben, que los protones evitan que la cuarta dimensión se manifieste. Y si la cuarta dimensión se manifiesta, entonces no hay milagro de la ciencia hiperdimensional y de los dioses. No se pueden abrir barreras. ¿Por qué? Porque la limitación es que los intereses criados nos obligaban. Si queríamos patentarlos como recursos para el futuro, procedía. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque decían ellos, la humanidad es un espíritu en evolución. Ahora mejor que ayer. Mañana mejor que hoy. Pero un descubrimiento o un invento demasiado futuro, trauma el equilibrio de menor a mayor. Espíritu de época es porque va a pasar. Pero mientras pasa, el que manda, manda. Y si se convoca, vuelve a mandar. Así que con toda la disciplina del caso, hemos sido en este peregrinar de ver tanta cosa y no poder expresarla como uno quisiera. Porque como usted lo menciona, don Oscar, hace unos ayeres, hace unos años, quien hablaba de que yo vi un platillo volador, de que yo tuve el contacto con un extraterrestre, era tratado de loco, ¿no? Ah, naturalmente. Allí hay una alameda que en Valle de Santiago. La secundaria es una calle muy ancha. Ajá. Es un monumento a Benito Juárez para más cuestión. En una ocasión, como a las 7 de la mañana serían, ya había mucha claridad, aterrizó un platillo volador y bajaron sus habitantes muy bajitos de nuestra estatura, como de unos 50 por ahí. Estuvieron como una media hora por ahí viendo. Nosotros observábamos. Pero ya cuando vimos, ya cuando vimos precisamente que ya se fueron, fuimos con sus alumnos y les dijimos que qué opinaban de lo que habían visto y dijeron que no vieron nada. ¿Cómo? Nosotros fuimos con el director, la directora de la escuela y dijo que ellos ni siquiera se daban cuenta. ¡Wow! Consigna. O sea, ¿todos negaron? Todos negaron. Pero por el miedo a tener una... Sí, sí, exactamente. Una crítica, ¿no? Sí, que eso era una cuestión de locos y como locos los declararíamos si siguen con eso. ¿Y eso hace cuánto fue, don Oscar? ¿Cuándo bajó ese platillo volador? No, pues eso ya era como unos 25 años más o menos. ¿Y fue a pleno día? Y en pleno día. Todavía apenas el sol había salido. Y fue una realidad. La gente lo vio, todos lo vimos. Creo que de unos días para adelante va a haber muchas sorpresas porque ya estas conversaciones todas tienen una calidad en la política, en el progreso y en la cultura que ya se puede platicar abiertamente. Así que se me hace que los albores de un amanecer de oro los estamos viendo ya. Ya. Que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. No ve que los progresos vienen, pero a todo lo que da. ¿Quién decía hace cuatro años que la electricidad, haciendo mover todo tipo de maquinaria, iba a dañar al petróleo tan profundamente? Sí, la atmósfera es la que me inventó del universo. Donde quiera que haya seres que nacen y mueren, yo lo veo como una cárcel de castigo. Como dice nuestro gran compositor guanajuatense, la vida no vale nada. Empieza siempre llorando y así llorando se acaba. Ya no se acaba. Es cierto, porque ya está próximo el cambio y los que logren quedarse, se les va a borrar la mente. Pero como el sol de protón sigue alimentándolo, van a seguir matándose y este triunfador, este no triunfador. Ellos no lo van a extrañar porque están en su ambiente, porque ellos quisieron, porque ellos lo pidieron, porque es la verdad. Y la verdad os hará libres. Todo se hace solo. Y como todo se hace solo, nuestros seres como un sintonizador de los universos, que podemos viajar a todos los paraísos, a todos los universos, hasta hacer trabajar nuestro cerebro al 100%, si se quisiera, y así se lo pidiéramos. La cuarta dimensión es un regalo increíble de la ciencia hiperdimensional que es la ciencia de los dioses. Esta ciencia se desenvuelve más allá del universo. Y hasta hace poco, hasta hace muchos años, no podían seguir esos estudios con el cuerpo que tenemos. O sea que tenían que mudar de cuerpo, tenían que morir y irse a ese cuerpo y ese cuerpo tomar lo otro. A mí me tocó este trasplante hace más de 40 años. ¿Cómo? A ver. Sí, en este tiempo yo llevaba precisamente como unos 40 años de estudio. Sí. Y me dijeron que ya todo lo que se me podía enseñar desde el punto de vista universal ya estaba. Que ahora sí quería seguir, tenía que aprovechar que tenía que morir, realmente morir. Y que tenía que preparar dentro de un mes y que debía tener un testigo al respecto. Que ya cuando volviera, ya no iba a ser yo, iba a ser un espíritu superior que llegara. Y llegó ese día, me llegó la tarjeta que me decía que me invitaban, era una tarjeta roja con letras doradas, a las bodas del rey. ¿Así fue la invitación? Así fue la invitación. ¿A las bodas del rey? A las bodas del rey. Y cuando fui a las bodas del rey, resulta que el rey era yo. Y tenía que buscar una esposa o un esposo para trasplantar mi cuerpo, porque el otro iba a morir. Pero entonces la cosa más increíble es que yo tenía en aquel entonces un hijo, un hijo fuera de serie. Inteligente para su edad. Y me quería con la adoración casi, más que con veneración. Así que cuando caí muerto y desasciado, él no se separaba de mi cama. Se dormía allí, despertaba allí. Y el día que ya desperté yo, nuevo, que dice con una voz subrogiente, ¡Usted no es mi papá! Han pasado más de 40 años. Y no me perdona que yo me haya llevado a su papá y haya tomado su lugar. No nos podemos ver ni en pintura. Don Oscar, lo voy a interrumpir un poquito y me voy a regresar porque realmente estoy muy sorprendida y me están quedando bastantes dudas. Entonces, estamos hablando que usted recibió una invitación para poder morir, pero regresar, como en otro ser, más superior, con otros conocimientos. Sí, sí, sí. ¿Quién le hace esa invitación, Don Oscar? ¿Cómo fue ese contacto? Es una confederación intra, ¿cómo se llama? Universal, que allí están las invitaciones que me llevaban para juntas, universalmente hablando. O sea que son seres que ya están superiores. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, yo quería saber quién era porque estaba desconcertado. Sí, claro. Y entonces, puse en una pirámide que tenía, puse agua, la tomé y me dio algo de sueño. Y de repente vi, como una visión, pero más despierto que así, veo de repente que estoy en un lecho nupcial y que a un lado está mi esposa dormida y estoy yo, pero yo me veo como que me levanté, como que voy a algún lugar. Sí. Y de repente que veo que ella despierta y me quedo viéndola, como que había dado algo para que se durmiera. Ajá. Y entonces que la veo que se ven deslizando y yo la veía así, su cara, sus ojos, su piel, su todo, todo, pero todos los detalles. Y ya cuando la vi bien, 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 la vi que se desplomó así, siguió dormida. Dormida. Era una efertiti. Acababa de nacer el que proclamó al único dios en el universo, Anaquetón. Y dije, bueno, pues estamos aquí nuevamente. Si yo hay más pruebas y la que sea, no tengo miedo. La última que tuve fue esta de, esta que acaba de pasar. Sí. Yo tenía que haber muerto. ¿En la pandemia o cuándo? Esta de, de hace como un año que pasó en Yuriria para declarar el nuevo sol y la cuarta dimensión. ¿Usted tendría que haber muerto? No, yo tendría que haber muerto. Yo decía, muchos chamanes, todo hacer mis ceremonias a la foto en la noche. Porque decían que yo iba a morir. Les dije, yo voy a morir el día que quiera, no el día que estudió, siga. Decían, es una blasfemia. No, el blasfemia es de ustedes que no estudian bien las enseñanzas de Dios Padre ni de Dios Hijo. ¿Qué pasó con la samaritana? Una mujer que en todas las Biblias con diferente nombre aparece. Ella iba buscando a Jesús para que la curara de una enfermedad incurable, desde luego. Un día encontró a Jesús. Sí. Y dijo, Señor, te he buscado incansablemente y no te he encontrado. Ahora que te encuentro, yo sé que con tan solo tocar tu túnica yo me alivio. Quiero que se graben esto. Jesús la vio y dijo, ni mi Padre ni yo tenemos la fuerza de tu fe. Tu fe te ha salvado. Cuando vi eso, que de veras me morí, porque yo tenía un alma gemela, que sin vivir juntos, todo coincidíamos con una cosa de lo más increíble. El día que morí, él también murió, pero sí se murió de verdad. Él ya no regresó. Él ya no regresó, sí. Entonces, cuando vi que en realidad quién era, dije, entonces mi misión no va a ser decir, existe un solo Dios, sino existe una sola mente, un solo ser. La unidad hace la fuerza y la fuerza hace el triunfo. Nosotros vamos para la unidad eterna y juntos siempre lo haremos mejor. Por haberme regresado, nos pusieron una penitencia. A mí me hicieron que todos los nervios del lado derecho del espino dorsal se cayeran. Para que la espina dorsal, haciendo seis, se acabara. Y me decía el neurólogo en todo lo que iba a pagar esto de acuerdo al internet también. Un mes, un año. Y en un año, primero dolores intensos, después el bastón, después la silla de ruedas, y después el pañal desechable, después viene el cáncer y en un año se acaba todo. Y dije, pues desde este momento no voy a volver a ningún doctor, total. El día que me toque, pues ya me tocó. Entonces, ¿es como lo que le va a tocar vivir? Sí. ¿Por haber regresado? Sí, es como una penitencia. Una penitencia. Y entonces a mi esposo le volaron toda la mente, que no se acuerda de nada, ni quién es, ni cómo se llama. Yo sé que esto pasa. Y si no pasar y viniera algo peor, diría, sí. Únicamente que de acuerdo a mi peso, porque si lo van a hacer más pesado que de lo que yo puedo, pues ni para qué. Ya no. Que hay un silenio que me ayude con la cruz, y a cruz vamos, pero que pueda seguir con ella, yo sea consciente que todo me falta, lo peor, el calvario. Es el lugar donde Jesús dudó. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y como me seguía eso a mí mucho, que yo había fallado en algo y yo no hallaba en qué. ¿En qué? Y me remoré la conciencia, se me aparece así como Jesús y me dice, ¿por qué sufres? Dije, es porque yo dije que no en algo. Dudé. Yo no dudo. Dijo, no, 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 no te fijes. No te fijes. Dije, yo también dudé. Y están en la cruz, en lo más doloroso. Dije, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él nunca nos abandona. O sea, yo perdí la fe y te, ah, sí, le dije, te dieron tu chapuzón de acuerdo al credo. Sí, sí, bajé al infierno, pero luego subí, pero quiero decirte, tú eres más que yo, o yo soy más que tú, o somos iguales. Pues con esto que me dices, le dije, pero a tachos y hermanos, pues qué hago, ya me conformo. Oiga, pero qué bendiciones te pudo hablar con Jesús. Sí, pues hablé con el Dios de todos los universos, cuando me dijeron que yo sabía el secreto. Dijeron los dos reyes del mundo interterrestre, dijeron que venga él porque ni nosotros mismos sabemos. Lo más indetectable de los activos acásicos del subconsciente somos limpios. No tenemos plagas de una tercera raza. Somos completamente legítimos y así nos entregamos al quinto sol y a la cuarta dimensión. Porque en mil años hay una revisión, porque en un pasado hubo un error, los pasaron de acuerdo a la ley de la relatividad, como es arriba y abajo. Los pasaron nomás como pasantes, pero no como titulados. O sea que no, no se ha llegado a ese grado. No subieron, ahora van a, va a haber mil años de felicidad plena. Y a los mil años se les va a decir a esa humanidad que si están conformes. Y van a decir todos, sí, pues vamos a ver, aquí viene la titulación. Entonces van a soltar todas las tentaciones, pero en su máximo poder. Y todo aquel que traía hace mil años alguna miasma indetectable en lo más recóndido de los activos acásicos, en ese momento sale, hace un cortocircuito y no. O sea que nos van a poner, o a quienes estén los van a poner a prueba. A prueba, sí. ¿Esos mil años ya estamos en ellos o todavía falta? No, todavía falta. Le dice el de la UNESCO al de la ONU. Sí. Mira, aquí está el mapa que estuvimos buscando todo el tiempo en el mundo y nunca lo encontramos. Le dije al presidente, ¿y eso quién lo hizo? Dijo, pues no sé, lo trajeron aquí, fue un escudo oficial por algunos años, lo quitaron y yo lo respeto mucho. ¿Y cuál es ese escudo? ¿Y quién lo hizo? Dijo, pues tú vean, oye, Oscar Arredondo, dijeron, nomás dijeron Oscar Arredondo, dijeron que firmamos, sellamos, sí, firme mi senda, cuando llegué está todo firmado. Dice yo, es que este mapa secreto lo dice todo. Y ese, ahí lo tengo. ¿Ahorita no lo muestra en su estudio? Sí, cómo no. Vamos para allá para que no lo muestre. Dijo, este es el único mapa en todo el mundo que nunca queremos haberlo encontrado. Y lo encontró. Si ya viene por camino, ya cuando venga, no, me sea un recibimiento. Era el elegido. Sí. ¿Usted fue el elegido? El elegido y allí traen en la plana del periódico, Chikomostok, Yastlan, único, Oscar Arredondo Ramírez. Así es que así se va a llamar el nuevo sol y la nueva cuarta dimensión. Chikomostok, que es el lugar de las siete tribus, siete, que es muchas, muchas, que es todas. La laguna Yuriria es el Aztlán, Aztlán es la tierra de los aztecas, es lugar de garzas blancas, lugar de la blancura. No hay duda, estamos pisando en terreno fin, dice aquí, todo está contestado en este mapa. Y ese lo hizo usted y ahorita nos va a platicar la historia de ese. ¿Vamos a su estudio? Sí, vamos. Vamos para allá.